festejate como campeones porque Milano no es Milano Italia es Milano bienvenidos como siempre soneros a un nuevo vídeo de noticias hace Mila la serie que todo el mundo le encanta ver en el canal y que papuchos le encanta prosis para ustedes y tenemos como siempre un nuevo vídeo y una información hace Milano por lo cual comencemos con todo este vídeo y arrancamos con todo papuchos como siempre dando el súper sabroso like es muy importante para darle su apoyo aquí a los vídeos de noticias y pues vamos con la información tenemos rumores que nos llegan desde Inglaterra y es que según el medio Caos Offside habrían voces desde Inglaterra que comentan que es posible la vuelta de Federico Chiesa a la patria italiana en este caso ya en el mes de enero por no encontrar espacio en el Liverpool y entre pues ellos podría estar dispuesto el Milano ya que bueno es un jugador que interesa y bueno la verdad que gente a ver a mí Chiesa me gusta y yo creo que en este Milano podría entrar en alguna de las posiciones que tenemos disponibles sobre todo por un precio bajo creo que es una buena adquisición realmente que era obvio o sea creo que también estaba cantado como lo decirse que no iba a ir bien su expedición a Inglaterra porque o sea literalmente fue un equipo que está ya lleno de buenos extremos así que bueno digan ustedes si les gustaría Chiesa la verdad que por un precio correcto puede ser para mí un buen fichaje que seguramente venga motivado y con ganas de rendir Sky Sport informa que al final las pruebas que estaban esperando hacerse en Jovic han dado un resultado negativo por lo cual no va a estar siendo parte del partido contra el Napoli el día de mañana así que bueno una pena de verdad que no esté el Jovic porque era una buena oportunidad para su regreso y poder brillar el árbitro de mañana de otro el Napoli el que ha designado ya la Serie A será el señor Andrea Colombo y pues bueno esperemos que vaya bien la verdad últimamente hemos tenido mucha polémica en los partidos que hemos jugado y bueno en este caso es un partido súper importante para el futuro de la Serie A y pues esperemos que la polémica reine por su ausencia también tenemos ya un total sold out en el Bernabéu para ese Milan contra Real Madrid partido que estaré presente y que en unos días estaré viajando a Madrid para llevarles una cobertura increíble de este encuentro histórico entre los dos más grandes de la Champions y pues bueno que también estaré en el estadio viendo el partido ya que pude conseguir una entrada de forma complicada pero se pudo conseguir así que bueno gente pues con ganas de llevar este partido que realmente voy con mucha fe y con mucha ilusión claramente en Madrid viene de un momento complicado y aparte molestos después también de lo de Vinicius así que pues realmente que nos va a costar el doble sacar un buen resultado pero bueno obviamente hay que ir con ganas y con ganas también de imponernos y de hacer historia tenemos también lo que dijo Paul Fonseca en la Puebla en esta conferencia de prensa de este Milan Napoli y pues comentó que seguimos dentro de la pelea por el Scudetto en cuanto a Calabria en el lugar de Teo pues puede ser una hipótesis posible Pavlovich sí que no tienen las características en cuanto a lo que yo veo para ser un lateral en cuanto a Leao mañana si juega pues bueno no se los voy a decir y bueno eso fue lo que comentó pues Hoy y Fonseca lo más importante así que bueno la verdad pues aclaró un poco sus ideas y ojalá que pues vaya todo bien en el encuentro de mañana también comentó sobre lo que pasó este fin de semana y pues comentó que hemos estado realmente que hemos sido muy penalizados ya que nosotros queríamos jugar contra el Boloña y ha sido pues días difíciles ahora tenemos dos jugadores importantes fuera para el partido de mañana haciendo referencia a Reinders y a Teo y bueno la verdad que es una pena gente una cantidad de eventos desafortunados que nos llevan a mañana a estar un poco más débiles pero ojalá que con mucha más hambre y gloria y fuerza para poder sacar los tres puntos tenemos también las palabras de Scaroni sobre el tema del estadio y pues comentó que el proyecto de San Donato sigue siendo el centro de nuestra estrategia y es un tema importantísimo en cuanto a San Siro pues digamos que ya tengo un poco los huesos rotos después de cinco años pero siempre mantengo un cierto grado de preocupación San Donato sigue siendo la opción más importante para nuestro estadio y bueno la verdad que se habla mucho gente pero ya hay ganas de que la cosa se comience a mover ya que el tiempo ha pasado pasan los meses los años y pues seguimos hablando de algo que aún no vemos y pues ya tenemos ganas de que la cosa se comience a ver de forma visual vamos a contar 11 posible que el Milan pondría mañana contra el Napoli según Sky Sport y sería bastante revolucionario con Mañan en la portería 4-2-3-1 con Emerson, Chua, Pavlovich y Terraciano Teo fuera obviamente juega y sorprendente otra vez la exclusión de Tomori en la saga central Fofana y Loftu sería el medio campo por la baja de Reinders, Chuku sería titular junto a Pulisic de 10 y lo más opresivo Nocafor por la parte izquierda no juega aleado desde el comienzo y arriba Álvaro Morata y bueno una formación bastante polémica la verdad creo que aparte de lo de Tomori que me encanta lo obligado y claro era lo de Reinders y lo de Teo que está pues Loftu y Terraciano pero lo de Lea obviamente no me lo esperaba sobre todo un partido importante como es contra el Napoli donde le ha ido muy bien en los últimos tiempos y ha marcado la diferencia me sorprende bastante que no esté y la verdad que bueno un golpe en la mesa de Fonseca que lo vuelve a dejar fuera y la verdad que bueno seguramente que le va a ser bien porque cuando vuelva va a volver creo que más enfocado pero sí que me gustaría que estuviera ya enfocado ahora o que estaría todo bien ahora porque se nos viene el Madrid y creo que en un partido así es muy importante tener a un buen leado y también en un partido como el de mañana así que pues veremos si entra con la correcta forma para marcar la diferencia lo antes posible tenemos también lo que fue la Asamblea de los Oches del Milan donde pues reportaron un poco lo que fue el año en cuanto a gestiones económicas del equipo y el Milan pues cerró con pues un útil de 4.1 millones de positivos ya dos años seguidos y el total de recaudación del Milan esta temporada pasada fue de 456 millones de euros así que pues obviamente pues bueno grandes números para el Milan y bastante éxito a nivel de bilancio como se dice en italiano y bueno claramente esto nos ayuda en los mercados y esperemos que obviamente también se invierta en los próximos que se vienen después de nueve jornadas en la serie A tenemos algunas estadísticas interesantes como esta y es que el Milan con un partido menos es el último equipo en la serie A por faltas cometidas pero es la cuarta en cuanto a la relación faltas y amonestaciones o sea que cometemos menos faltas y nos amonestan más la verdad que bueno más cosas que nos hacen pensar de que somos perjudicados de forma aposta por las competiciones porque realmente que en muchos ámbitos y ocasiones te das cuenta de esto tuvimos también a un razonero presente en toda esta gala de balón de oro y fue como siempre uno de los mejores del Milan y el mejor Mike Mañan que quedó como el quinto portero mejor del mundo de la pasada temporada así que bueno bien por Mike la verdad que polémico que me haya quedado por detrás de por ejemplo Don Aruma pero bueno al final este premio siempre es muy raro y ojalá que pues Mañan pueda ganarlo pronto este galardón al mejor portero porque que para mí lo puede ganar tuvimos también lo que fue pues la historia de Rafael Leao después de este evento un poco sorprendido por no darle balón de oro al final a Vinicius y bueno yo creo que Leao también lo veo bien que bueno que apoya a su amigo y tal pero que se tiene que enfocar y ponerse las pilas porque pues hace falta que se las ponga ya que nos hace falta su nivel en el Milan y vamos con el saludo señores un saludo para Ignacio Tabor Gabruzzone para Jimmy Ramírez para Luis Cisneros para Henry Lacerna para Juan Pabásquez para Michael Uceda para Abraham Jaramillo y para Alexander Lobatón un saludo para todos ustedes y si quieres como siempre se ven en el canal y bueno gente bastante polémica el día de hoy con muchas ganas del partido de mañana la verdad ya que va a ser un partido clave y también la formación me hace tener ganas de ver el partido por el hecho de que haya tanta revolución y que no fue Leao y todo esto ojalá que vaya bien porque realmente si mañana no va bien nos quedamos a una muy buena distancia de los puestos altos también con ese partido menos que nos va a costar un poco en cuanto a nivel de perspectiva de cómo se ve la tabla de la C y A pero bueno nos vemos mañana gente se les quiero un montón y nos vemos como siempre aquí en un nuevo video papuchos en Pipo Yor